Buenas tardes, estamos por aquí por Facebook, voy a hacer un live. Os había avisado de que tenía a las 7 el directo con Mindalia Televisión, en Mindalia Directo, lo voy a tener a las 9 de la noche. Ha habido una confusión y entonces ya estaba lista y digo, pues qué hago, pues qué mejor que hacer un live, ¿verdad?, para esas 7 de la tarde que podamos aprovecharlas y sacar algo provechoso. Ya que estamos aquí, pues seguiros apuntando porque voy a empezar el live y lo tenía preparado para la semana pasada. Con las cosas pasan, la vida continúa y a veces que uno no tiene muchas ganas de hacer un live, era un momento que estaba muy intensa conmigo misma y dije, bueno, pues lo dejo para un momento donde esté más coherente, si esté un poquito más, con la energía más alta para realizar el Facebook. Había hablado de un tema que es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es algo que yo me planteo muchas veces, desde que era muy joven, era esto de la vida, cómo funciona, esto, esto qué es. ¿Dónde está el manual de instrucciones, caballeros? Que cuando nos lanzamos a la vida no nos enteramos y es como, a ver, ¿cómo funciona? Instrucciones, punto 1, punto 2, ¿no? Y al final te ves envuelto en esta vida, has nacido y el manual de instrucciones nos lo tenemos que ir escribiendo cada uno y, no sé, compartir, ¿no?, todos estos momentos para ir viendo de qué va esto de vivir. Desde mi punto de vista y ahora ya con experiencia y con conocimiento, yo siempre digo simplificar y no complicar. Simplifico la vida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal en carna? Que sé que me echaste de menos el martes pasado a las 10, ¿verdad? Yo cuando no estoy, no estoy. Y eso también es importante, ¿no? Coherencia en la vida. Pues tenía el tema parado en carna, el de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Esa pregunta infinita y filosófica que está fenomenal hacersela de vez en cuando, cuando uno se queda en soledad y dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué es lo que hago con mi vida, no? Como os comentaba, pues para mí simplificar más que complicar. Cada vez las cosas más simples son las que me hacen más feliz. No sé si estáis de acuerdo, pero no sé, las cosas pequeñas es donde empiezo a encontrar el disfrute y cuanto menos me complico, cuanto menos me meto en, no sé, en jardines y donde no me llaman, veo que las cosas funcionan. Os he hecho 8 puntos, fíjate, en los que yo me baso para vivir la vida cada vez más feliz y más tranquila. Bienvenidas a todas, gracias por estar ahí. Y los 8 puntos, yo empezaría primero por el primero que para mí es vital, que es el de soltar. Soltar y empezar a quitar lastre de la mochila, empezar a soltar lo que son los pensamientos negativos, lo que son las personas que ya no me aportan absolutamente nada, soltar las preocupaciones y ocuparme de ello antes de empezar a imaginar qué es lo que va a pasar y empezar a fantasear o empezar a implicarme mentalmente con algo que ni siquiera existe y al que le estoy dando bola a través de la mente. Entonces, soltar horarios, soltar rigideces, soltar compromisos, soltar los tengo que, tengo que, tengo que, debería, debería, que están llenos de creencias, un montón de sistema de creencia en el tengo que, que solamente hace limitarme y tengo que trabajar y tengo que hacer más y tengo que ser mejor esposa y tengo que ser mejor madre y tengo que ser mejor trabajadora y tengo que ser y tengo que ser y tengo que ser que solamente me lleva a una angustia y a un dolor, sufrimiento que hay que soltarlo. Yo creo que ya ha llegado un minuto que soltar, aligerar el peso es importante. Entonces, cuando nos veamos implicados en esos tengo que, en esos debo, pues me paro y digo, no tengo que nada, lo único que tengo que ser es ser disfrutona y tengo que vivir la vida a mi medida con un pensamiento libre, ¿no? Entonces, soltemos, soltemos y soltemos. Y en este soltar también está el ordenar, porque el orden es algo que nos da mucha tranquilidad. Cuando soltamos es porque tenemos también un orden, ya no solamente en gestión de tiempo y en la agenda, sino que estamos organizándonos mejor. Realmente, lo que deseo hacer, lo que quiero hacer, lo coloco y lo que no cabe en mis tiempos, pues lo desecho y, bueno, y dejo de hacer esas cosas que no me dan, no sé, satisfacción personal, ¿verdad? La segunda, haz lo que te gusta. Qué fácil es decirlo y que cuando nos ponemos es, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta realmente hacer? ¿Te gusta hacer yoga? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta tener tu café con las amigas? ¿Te gusta tener animales? ¿Te gusta dormir hasta las 12 de la mañana? ¿Te gusta escribir a solas? ¿Te gusta caminar? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Y empezar a hacer aquellas cosas que me gustan, porque las cosas que me gustan son las que me dan satisfacción y las que me dan felicidad. Eso es simplificar también, ¿no? Entonces volvemos a los tengo que, que habría que desechar, y empezamos a hacer las cosas disfrutonas. A disfrutar como si fuésemos niños. Esa parte creadora y creativa que llevamos todos dentro, que es el niño interno, que a veces no le damos el espacio que se merece. El jugar, el poder retozarme con mis perros por el suelo, poder coger una flor y empezar a hacer como las margaritas, el te quiero, no te quiero. El volver a apuntarme a un taller de teatro, de psicoteatro con Susana y volver otra vez al juego dramático y hacer todas esas cosas que me divierten. Jugar al fútbol, pegarle la pelota, volar una cometa, dibujar cualquier cosa, crear o escribir una historieta, contarle un cuento a un niño, cualquier cosa que sea volver a conectar con el niño o con la niña, da mucha ilusión ver una peli con amigos y palomitas. Pues todo aquello que quizás hace tiempo que no hacemos y que podría entrar dentro de nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de conocimiento, porque a través de hacer esas cosas como hacen los niños, volver a descubrir el mundo con los ojos limpios, con los ojos puros, y que el mundo nos sorprenda con esa mirada y con esos ojos de niños. Entonces, disfrutar haciendo las cosas que nos gustan con la mirada limpia e inocente de los niños que llevamos dentro. Esa sería la segunda. La tercera, el ser creativo. Ser creativo es además, la creatividad es la que nos da un montón de soluciones a los problemas. Ser creativos a la hora de imaginar nuevas maneras de vivirse, nueva manera de crear nuestras nuevas realidades, ¿no? Que me pueda volver a ensoñar, a meterme en la cama y agarrarme a mi almohada y empezar a crear mundos nuevos, fantasías nuevas, ilusiones nuevos, retos nuevos, y volverme a soñar como cuando era una niña, ¿no? En ese mundo creativo. No sé, a lo mejor construir una nueva pirámide con lo de los palillos, ¿no? O reformar completamente el salón de la casa, o vestirme de una manera diferente. No sé, todo aquello que me haga descubrirme como una nueva y creándome como una nueva. Entonces, no sé, buscar ahí todo lo que os apetezca en el mundo creativo que llevamos dentro, porque todos somos creativos, súper creativos, y siempre podemos dar esa parte nueva y de color brillante a nuestra vida. Tenemos la cuarta, la toma tiempo para ti. Toma tiempo para ti. Tintón, tintón, tintón. Ahora no estoy, ahora no estoy. Ahora me permito tener este tiempo para disfrutarme en medio de la naturaleza. La naturaleza, cuando yo, no sé, en mis sesiones, ¿no? Muchas veces digo a las personas, iros a caminar al campo, agarraros a un árbol, caminar para arriba en la montaña, gritar mirando al cielo y las estrellas, ver amanecer o ver los atardeceres que estamos teniendo en Madrid, en esos rojos, rosas, naranjas, en esas formas de nubes maravillosas que son inspiradoras. Entonces, mirar a la naturaleza, olerla, moverse en ella e inspirarse, respirar bocanadas de aire frío. Todo eso es maravilloso. Entonces, piérdete en la naturaleza con ese tiempo que te vas a permitir para ti, para tu ocio y para inspirarte en los colores, en las formas. Toma ese tiempo para simplificar tu vida. Ya verás como tu mente y tu espíritu, todo tu alma, te lo va a agradecer. Pruébalo, verás qué maravilla. La quinta, pasar al slow. ¿Qué es el slow? El slow es ir más tranquilo por la vida. O sea, disminuye la velocidad a la que te mueves, ¿no? El slow es, otra vez los tengo que, pero dejarlos aparte. Si ves que tienes que hacer un recorrido y vas a ir a comprar pan o vas a ir a echar una carta o cualquier otra gestión que tengas que hacer en el día, ir al banco, cualquier gestión, y de repente nos vemos acelerados o nos sentimos acelerados y no tenemos necesidad. Simplemente es como que alcanzamos esos ritmos frenéticos por una manera como que no llego, que no llego, que no llego. Y nos ponemos a caminar, hay que no llego a esto, hay que no llego, y hay que no llego. Y nos creamos unas angustias innecesarias. Entonces, en el slow encontramos más tiempo, porque parece que el tiempo se dilata cuando entras ahí en el slow, en esa manera de decir, lo tengo bien colocado, lo tengo bien gestionado, y me permito de nuevo levantarme, desayunar tranquilamente, ponerme una música que me gusta, ducharme con ese agua caliente, oler el jabón, o el champú, o el sérum para el pelo que me estoy poniendo, cualquier cosa que me haga disminuir, bajar el ritmo al que estamos acostumbrados a caminar, a hablar, a whatsappear, a facebookear, y estamos todo el tiempo con un ritmo tan acelerado que el propio sistema dice dónde vas tan rápido, si vas a llegar igual o mejor, si bajas la velocidad que llevas. Entonces, permitirte estirarte de la cama antes de levantarte como si fueses un gato. O sea, antes que el despertador o está sonando o suena, pues tú lo paras y te estiras, te estiras, te estiras como un gato, te bostezas, gracias, gracias, gracias por este nuevo día que me regalas, y me comprometo y me permito ir más slow, más tranquila, sonriendo más a las personas. Incluso cuando cogemos el coche, que entramos como en la mecánica de todo el mundo, parece que nos han enchufado al vaya usted lo más rápido posible, entonces empezamos a hacer primera y luego el paso de cebra, y pasas en el paso de cebra, sonríes a la persona, le das el paso, continúas, y que todo vaya a otro ritmo. Imaginaros un ritmo en slow mucho más tranquilo, ¿no? Pues empieza con el tuyo para simplificar tu vida en esta pregunta que hacemos hoy en alto, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Pues este sería el cuarto, perdón, el quinto, el sexto, únete a las personas con tu misma vibra. Únete a las personas con tu misma vibra, qué importante también cuando estamos chirriando con personas que nos apetece hablar, nos apetece estar. Entonces quedemos con aquellas personas que nos aportan, a las que aportamos, que nos nutren y a las que nutrimos, y que están en la misma vibra, donde no hay discusión, donde no hay nada que juzgar, ni pensamientos que arrancar de uno a otro, ni qué está pensando de mí. Dejemos de pensar qué piensa el otro y responsabilicémonos de nuestros pensamientos, y en esa nueva vibra que te apetece empezar a tener, que las personas que te rodeen sean de tu misma vibra. Pues yo siempre me gusta rodearme de gente que sonríe, que es positiva, que tiene pensamiento positivo, y bueno, si en algún momento pues tengo que estar con otro tipo de personas por cuestión trabajo y demás, pues yo siempre he hecho mucha luz, y imparto luz así como, ¡buah! Pues venga, aquí hay que estar, acepto lo que hay, y dentro de un rato me voy y listo, ¿no? Pues fácil, hacerlo fácil, muy fácil. La séptima, quita tus deudas. Y fíjate que esta la añadí después del Black Friday este que me vuelve loca, donde he estado avasallada, me imagino, como vosotros, a través del Black Friday y compra, y el 20% y el 50%, donde las personas estaban adquiriendo cosas que ni necesitaban, y a veces llegaban a pagar más precio para el regalo del Black Friday, luego llegaron, la comunidad china también tenía el día este donde rompían los récords de compras, ¿no? Y yo pienso siempre que hay detrás de todo eso, o sea, esa necesidad imparable del consumismo, que al final hay muchas personas que ni tienen el dinero y están cayendo en deudas. Entonces, para mí, la séptima es quita tus deudas, y si no puedes comprar algo porque no puedes pagarlo, pues relájate, vete al slow y no compres nada que te haga pagar con la tarjeta de crédito o que lo tengas que comprar a plazos, que simplemente sea por esta manera de consumir y consumir, y más ahora que llegan las navidades. Entonces, no sé, conciencia, ¿no? O sea, un poco de qué estoy haciendo, un poco de coherencia, de pensar qué está haciendo conmigo el consumismo, y para qué tengo que estar yo endeudándome, y además esto es lo que me va a hacer caer en más estrés, porque cuanta más deuda tengo, más trabajo, más estrés y menos slow. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No sé, un pensamiento, cada uno de vosotros, un ratito, pensando qué es esto de gastar y gastar, ¿para qué? Sí, ¿no? Entonces, que no caigamos en la rueda de ratón, que nos lleva ahí a todos a comprar cosas que necesitamos, nos hacen falta y que al final nos hacen estar más atados al sistema y menos libres con nuestro tiempo y menos simplificar esta vida que tenemos. Hola a todos, es muy cierto. Sí, señorita, sí, amiga, sí. ¿Qué manera con el Black Friday? No sé por Estados Unidos, pero aquí es la primera vez que me he borrado de un montón de newsletters, porque me he sentido agredida por SMS, por mail, por todas partes, y la verdad es que no. Señores, no entro en su juego, no pienso hipotecar mi vida por tener un reloj mejor, ni una lavadora, ni unas gafas. No, no quiero. Ni por un teléfono que vale más que lo que las personas, muchas de las personas están cobrando en un mes. Entonces, no, ahí no... Susana, no entra. O sea, gracias chicos, hola Omar, gracias por tus valerosos consejos, gracias a todos los que estáis viéndome ahora en Facebook. Y bueno, y la octava, pues nutre tu cuerpo. Nutre el cuerpo a través de la alimentación, a través de lo que bebo, ser consciente de lo que le estoy metiendo a mi cuerpo que sea alimento sano, que le estoy metiendo a mi mente que sean pensamientos sanos, qué es lo que le estoy dando a mi espíritu, cómo estoy nutriendo mi parte espiritual. Entonces, que mis tres cuerpos estén bien nutridos y que ese triángulo que hace cuerpo, mente y espíritu, pues sean como el pilar donde voy a sostentar mi vida, esta vida maravillosa que podemos llevar todos con un poquito de consciencia, si ponemos, darnos cuenta en cada una de las cosas, y poder disfrutarla de una manera simple, sencilla, con más tiempo para nosotros, más unidos a la naturaleza, haciendo las cosas que nos gustan como niños, de manera creativa, sin tener que hipotecarnos para nada y nutriéndonos siempre. Pues esto es todo en la tarde del martes. A las nueve estoy en Mindalia Televisión, sí, estoy hablando de lo que son las cicatrices, sanando cicatrices a través del perdón. Para mí es una de las conferencias que más me apetece hacer, porque yo creo que tengo muchas marcas y muchas huellas de cicatriz, de toda la experiencia vivida durante estos años, que la vida a veces se pone dura, y hablaré de ello a las nueve de la noche en Mindalia. Os espero a todos, a las nueve españolas, y un placer, como siempre, en Facebook, aquí por aquí aparezco, los martes a las 10 normalmente. Hoy, un día especial. Que cualquier preguntita, para que andamos, y que os quiero y os adoro, y que disfrutéis, agarraros a un árbol y gritar, y jugar, y pintaros la cara de payasos con una nariz de payasos, y ser otra vez los niños creativos maravillosos que somos. Omar, gracias, saludos desde USA, nos vemos a las nueve, ahí nos vemos a todos. Gracias, 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 y hasta pronto. Chao.